Vamos a jugar a Brawloncesto con Amber. Me parece a mí que puede ir bastante bien, abarca bastante, abarca bastante, creo yo que puede ir bastante, bastante fresco, ¿eh? No, me va a rebotar. ¡No, tío! ¡Al aro y fuera! ¡Al aro y fuera! ¡Eh, eh, eh! Quiso meternos de triple. Tenía que haberla sacado, igual. Entre los dos chocaron. Puede ser que... ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Oh! ¡Triple, triple, 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 triple! Tío, esos rebotes muy justos, ¿eh? Me parece a mí... Está muy injusto esto de los rebotes. Mierda, no me estaba moviendo Ganamos con mi triple Ganamos con mi triple Ganamos con mi triple Bueno, que tiene triple Tiene triple el compi Vale, vale, vale Ganamos con mi triple Ganamos con mi triple Vale, cuarta partida Abarcamos bastante No he apuntado todo lo mejor Pero bueno Vamos a ver Está aquí escondida Sí, está escondida Me la juego Me la juego Me la juego al triple Me la juego Dos puntos Estaba tocando línea Estaba tocando línea Estaba tocando línea, wey Grande compi Grande compi Muchas gracias Mohamed Amine Oh, que le he quitado Le he quitado Le he quitado de improvisto La pelotica Me la juego Me la juego Me la juego Oh Que perro Iba a tirar el triple Iba a tirar el triple Yo iba a tirar el triple Que guapo Mola porque hay la opción de triple Que eso en el Brow Ball No, no la hay No, muy mal tirado Muy mal tirado Se la pasó muy bien a su compi Se la pasó muy bien a su compi Lánzale uno al otro Al primo No No se igualan la partida Porque tenemos un bobo tonto Tenemos un bobo tonto En el equipo Disparale una Tírate un triple No me lo puedo creer No hay empates Darán un minuto ¿No? La MZ va por mi a muerte Bobo, 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 bobo Pásamela, pásamela, pásamela Mierda de MZ ¡No! ¡Hala! ¿Por qué no se lanzó? ¿Por qué no se lanzó, tío? ¿Por qué no se lanzó mi pelota? Quería lanzarla He apuntado y aunque creo que no iba a llegar La he lanzado igualmente La hemos lanzado igualmente, chicos La he lanzado igualmente ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué hace nuestro compi? No puedo No puedo defender esto Es que no puedo, no puedo No sé qué ha hecho nuestro compi lanzándosela ahí Es que no puede ser No puede ser El primo que está haciendo No, tío No puede ser No puede ser que me mate Vale, empatamos ¡Que se va por aquí! ¡Que se va por aquí! ¡Que se va por aquí! Tío Me voy a cagar en Darryl, ¿eh? Me voy a cagar en Darryl ¡Que vamos a todos, eh! Pásamela Pásamela Tío, es que vete a la mierda Pásamela Te matan Es que te matan Por bobo Tío Juega en equipo Juega en equipo Juega en equipo Como en Browball El Darryl El Darryl es profesional Del... Del Browloncesto, ¿eh? Ya os lo digo Y Sporos Brawl Juega en equipo Y Sporos Brawloncesto, por favor ¡Cuatro! ¿Cómo que dos puntos? Y lanzo un triplazo De tres pares de huevos Increíble Esto es auténticamente increíble Esto es auténticamente increíble Ese Darryl El... El Tutsi El Tutsi este Vete a la mierda, hombre Vamos, un último intento Con esta chica Y nos vamos a pasar a Darryl Porque va cargando la ulti Se tira enseguida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, Crow tampoco es malo Se mueve rápido Muévete No, tío No te puedes confundir Irte contra el bloque Ahí Cuando estamos en ataque Que santa, 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 santisima La santa Santori Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No podía Qué suerte Qué suerte Qué suerte hemos tenido Sácala, sácala de ahí Jirafe Jirafari Tío, se me está quedando como bloqueado Me mata Me mata Me tiene que matar Por favor Tírate un triple Vale, 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 vale Jujú Ay, que se queda un hilo de vida Ambos Estos parece que juegan como en equipo Porque el primo siempre está haciendo lo mismo Y me mata, tío Me mata Desde ahí no nos puede Nos mete Nos mete Nos mete ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Desde ahí abajo Es que justo desde abajo es complicado meter Vale, 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 vale Buenas partiditas Buenas partiditas A ver Con esta yo creo que hemos empatado una Ganado dos Y perdido una, ¿no? Victoria, derrota, empate, victoria Sí, porque luego fue con Bell Bueno, 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 bueno Pues hasta aquí con nuestra querida Amber Vamos a intentarlo con otro personaje